Amigos, la cochinilla no me deja, no me deja, y miren todavía dónde está en mi chaviana preciosa, ahí, campante, ah, ahí, en la vista de todo el mundo, y maldito, maldito, y entonces lo que vamos a hacer es, amigos, el alcohol ya no me está ayudando, entonces es insecticida, lo que vamos a hacer con mi palito, mi fiel palito de insecticida, vamos a ir limpiando, y lo que yo hago es echarle todo insecticida así, rociarle a Twitter, y luego con mi palito voy sacando toda la cochinilla que puedo ver, claro que va a quedar una que otra, pero eso, con insecticida, pues, se van a ir a mejor vida, y yo voy a pasar con mi palito, con mi palito limpiando, como pueden ver, ahí estoy limpiando, y les estoy mostrando que son cochinillas grandecitas, tampoco que he encontrado, uy, la colo en la cochinilla, y mi, mi, suelenta se va a morir, no, pero de todos modos lo que quiero es prevenir, porque no es la primera vez que esta chaviana tiene cochinilla, ya no es la primera vez, y ustedes la ven grandecita, y la ven así bonita, y exótica, pero le gusta la cochinilla, y aquí en el centro también, en el centro de la roceta he encontrado, este, cochinillas más chiquitas, y ya en la base he encontrado más grandes, y van a ver, y van a ver con unas cochinillotas así, también no cucarachis, miren, ahí les estoy mostrando todo lo que, lo que sale, esas hojitas secas también las he sacado, espero que no las voy a mostrar, porque es un video largo, ay, se me cae la cámara, ya, miren, ahí les estoy mostrando, que dentro, ahí, en medio de las hojas, se esconde la cochinilla, porque hay que hacer una suculenta muy, con las hojas muy pegaditas, se esconde, y yo, a veces nosotros observamos, y decimos, ay, no pasa nada, pero no, tenemos que hacer muy, muy, muy bien, y ahí como lo ven, y estoy sacando una por una de las cochinillas, y luego la vuelvo a rociar con insecticida, y así es todo el proceso, y de aquí, como dos días más, vuelvo a hacer lo mismo, saco la cochinilla, y huevo, y rocio el insecticida, y así hasta que desaparezca, ya la cochinilla, pero siempre recuerden que no debemos poner la suculenta al sol directo, cuando tiene el alcohol, insecticida, lo que fue, lo que ustedes utilicen, ya, no la pongan al sol, porque si se quema, si se quema, ya no hay vuelta, ya les he dicho un montón de veces, miren, y así queda la suculenta ya rociándola, no se preocupen, no le va a pasar nada, simplemente no la voy a exponer al sol, y yo le voy a mantener al tanto de todo, así que, bye.